Primero que nada, contarle a la gente de Calafate que hoy se realiza una capacitación en lo que es el natatorio municipal. Es una jornada muy intensiva de más de 8 horas de trabajo, de entrenamiento, tanto teórico como práctico, para la gente tanto guardavida, para la gente que trabaja en el natatorio. Y participan también gente del área del deporte de diferentes instituciones que fueron invitadas por la Secretaría de Deporte. La idea en esta oportunidad es un curso de primeros socorros estándar, acompañado de maniobras de RCP, también uso de defibriladores externos automáticos. A esta capacitación también se incorporaron dos temas nuevos, uno en colaboración, Bombero Policía Federal Argentina de Aeropuerto, que trajo el grupo especial para poder dar una charla, brindar una capacitación en prevención de incendios, tener en cuenta algunos factores de riego dentro de la instalación del natatorio, y bueno, abrir un poco la mente de cada persona, tanto en el área de trabajo como en el hogar. Así que fue algo muy bueno porque se incorporaron los temas de prevención de incendios, y así también como ven ahora en la parte de la pileta, gente de prefectura que también se sumó a la capacitación de Calafate Eple, está colaborando con técnicas de rescate. En esta oportunidad, bueno, el rescate se hicieron de diferentes tipos de maniobras, una con persona inconsciente, en la que están viendo en este momento, en la actualidad es una persona en la cual se encuentra en un estado eufórico, donde está pidiendo ayuda, pide socorro, y la persona que es guardavida en el natatorio acude de manera inmediata aplicando diferentes técnicas y maniobras para sacar lo más rápido posible del agua y de manera segura, tanto para la persona que pide el socorro como para la persona que va a rescatar. En representación de Calafate Eple estuve yo, gente de bomberos, policía federal, tuvieron tres integrantes de cuartel de bomberos de aeropuerto, y gente de prefectura en colaboración también, se sumaron dos de participantes, aproximadamente 30, 30 participantes. Bueno, bastante bien en números, nos sobró espacio todavía, y bueno, gracias a Dios pudimos aplicar también las técnicas de todo lo que es el protocolo de seguridad ante el COVID-19, uso de barbijo, todos los cuidados pertinentes, y bueno, ahora la única técnica donde no se utilizan los barbijos es una técnica en la parte del agua nada más, pero bien, el resto espectacular. La gente aprendió la parte, tanto la parte de teoría y llevó a la práctica ciertas cosas que en todos los cursos uno lo ve de manera teórica, o en videos o en imágenes, aplicaron maniobras de Hemlich con dispositivos de simulación, utilizaron desfibriladores técnicos de práctica, todo lo que son de simulaciones, utilizaron y trabajaron técnicas en equipo, también técnicas de manera individual, hicieron también traslado de víctimas en equipo, trabajaron esa parte, un trabajo muy bueno, y ahora lo que también estuvimos incorporando en este curso, que es lo que nosotros tratamos de incentivar en los cursos de RCP, es algo nuevo, tratar de incorporar actividades físicas que tienen que ver con el deporte para mejorar la calidad de RCP y la resistencia de la persona que presta ese tipo de socorro. Por ejemplo, no es lo mismo que lo haga una persona que no está entrenada a una persona que está entrenada. Si una persona se entrena en maniobras de RCP, y a esto le agregamos que, por ejemplo, los colegios, los gimnasios, incorporen técnicas deportivas que hacen a la eficacia de la RCP, aumenta muchísimo más las posibilidades de que la técnica sea eficaz. Así que bueno, agregamos algunos juegos de participaciones con pelotas de volei, de básquet, de rugby, la gente de rugby también, gracias por aportar el equipo de fútbol que tienen ellos. Y bueno, tema de gimnasio también, parte aeróbica, se sumamos, o sea, lo que tratamos de incentivar siempre en los cursos es una alimentación sana y saludable, por eso generalmente tratamos de trabajar también con nutricionistas que puedan dar una charla y recomendaciones, porque esto también se trata de prevenir. Yo siempre digo, la RCP es la técnica cuando ya todo colapsó, cuando la persona está muerta y nosotros necesitamos mantenerlo con una posibilidad de sobrevida para que pueda llegar a sobrevivir en caso de tener una asistencia avanzada o especializada. Pero la realidad de esto es que se deben trabajar y profundizar las maniobras en la técnica preventiva. Crear conciencia en la población, en la comunidad, en la gente, en la área de trabajo, y bueno, sobre todo en la parte del deporte es fundamental. ¿Estamos listos para la emergencia? Calafate, sí, está preparado para la emergencia. De hecho, nosotros ahora, con esto, sumamos varios clubes que vamos a incorporar en los cursos de RCP que ya están pidiendo fecha para capacitar. En noviembre vamos a estar dando un curso que es exclusivo para instructores de gimnasio, en el cual tenemos pensado cubrir aproximadamente el 80% de los gimnasios de Calafate, si Dios quiere. Porque también nosotros necesitamos el acompañamiento del municipio, como en este caso, que se sumó a la Secretaría de Deporte. Aprovecho ya para adelantar ese curso de noviembre, que espero tener el acompañamiento, porque es un curso que va a ser gratuito, va a ser para todos los instructores, y lo que nos va a garantizar a nosotros es que cuando vayamos a un gimnasio, la persona esté capacitada para primeros auxilios, manejo de RCP, manejo de fribilador externo automático, y sobre todo completar ese trabajo y ese proyecto que quedó en camino allá por el 2014-2015, cuando salió la ley de RCP a nivel nacional. Y así también ir complementando otras leyes, como la ley nacional de la 26.836 de RCP en los colegios, que es del 2012, que no se viene dando hace un montón de tiempo por diferentes factores y motivos. Así que esto viene a complementar todos esos tipos de trabajo, y en colaboración siempre del bienestar de la población y para salvar una vida. Es así, el compromiso, crear conciencia, trabajo, trabajo en equipo. Nosotros creo que venimos haciendo un buen laburo, por eso la gente, en este caso, la gente de Secretaría de Deportes nos llamó, nos comentó la idea, y de entrada sí, dijimos que sí, por supuesto. Todo lo que suma Calas Pate al bienestar de la población lo vamos a hacer.